hola que sean bienvenidos al segundo vídeo del día de hoy pues ya subí todo lo que es relacionado con el evento de la luz royal de armas, luz royal de oro, luz royal de diamantes y la recarga de mohikana si mohikano o mohikana como sea pero ya todo eso está en mi canal ahorita vamos a tirar unos giritos acá en la nueva luz royal de diamantes en perdón de armas para ver qué difícil es no tengo muchos tickets así que eso no va a ser tanta referencia ahora vengo a hablarles del desafío de la caja sí señores cómo funciona este épico evento se lo voy a estar trayendo acá en vivo y en directo para que tengan una idea de cómo obtener esto muy pero muy rapidiño cras así que ojo con eso cuando le tomo un escritor aquí vamos acá y vámonos a lo primer día que fue lo que les dije o sea que tan difícil es a tener yo sólo tengo cuatro tickets o sea que voy a tener cuatro tiritos ahí de 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 ñapita y a ver casi nadie se va a venir a a tirarle a esto en serio eso es una mentira que se van a venir a darle a esta arma porque primero nadie la utiliza ya ya es muy raro que la utilicen así que así que no creo que sea tan difícil de obtener me parece acá vamos a por acá creo que puedo intercambiar no sé sí 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 aquí está vamos a poder vamos a intercambiar para tirar otro girito y pero es así o sea yo no creo que nadie se ponga a intercambiar esto es mi humilde opinión y podemos tirar otro girito aquí para que tengan una idea y bola me la saco por 24 días que más queremos creas o sea tomemos acá una creación para el engaño es mentira el chico yo no digo mentiras ahora sí ya eso no tiene nada que ver con lo que voy a grabar ya era sólo como para hacer de un poquito de tiempo y vámonos aquí acá acá dice premio gratis o sea que por hacer estas épicas misiones te vas a poder obtener cualquiera de estos paquetes que en sí son bien antiguos son bien legendarios cuando comenzó el juego no eran gratis había que pagar por ellos se hará muy difícil de obtener feria descuento y en el día de hoy tenemos la opción de obtener este paquete crea se llama paquete en caja botín de mercenarios bueno ahí está el caja el paquete de mercenarios lo vamos a obtener en el día de hoy posiblemente te salga posiblemente no te salga ya yo tengo en sí ya yo tengo este traje y así sucesivamente y cómo hacer las misiones rapidinho para que te lo tenga este paquete si yo no lo tienes pues derrotando enemigos derrota 5 10 15 y sobrevive 10 minutos o sea que está muy fácil el modo para obtener esto el modo de clásico de clasificatoria y haces las misiones muy pero muy rápido también el día ya de mañana ya vamos a tener el paquete de ángeles o día o demos y eso diablita o como sea el primero de febrero vamos a tener la skin esta skin creo que yo la tengo otra voy a estar presentando vámonos a armas creo que la tengo es posible que sí porque yo me la yo la saqué en smg en gachipacademe su patica y creo que es esta sí señores miren la kick porque tiene uno de daño más uno de cargador menos uno de recarga o sea que está más o menos fácil de obtener así que vamos a tomar una crisis aquí porque no sabía que la tenía yo tengo esa tengo a perdón que la se volteó la cámara tengo esta nueva velocidad estará antes la la laptop de la laptop cuando salió esta y acabó con esas y destruyó casi a todas y también bueno venga si pasados premios vamos a tenerlas las xm 8 de velocidad esa ya todas las conocen todos lo conocen que en fin son armas buenas o sea las xm 8 xm 8 en gachipacademe vamos a tener esto que tiene dos de velocidad y claro que es muy buena para dar en la cabecita vamos a tener esta que tiene dos de velocidad de las smg vamos a tener es así es la única que creo que no tengo así la tengo está todas son de velocidad cras todas no se nos falta ninguna así que está muy interesante esta feria de descuento porque lo van a dar muchas armas también tengo la m60 también la tengo yo tengo todo el paquete completo y por último el paquete de reno y de navidad que también está muy interesante así que así funciona esos épicos eventos que granos van a estar dando o sea son armas y muy interesantes que contraen buenos atributos así que espero les haya gustado esta corta información y ahora sí nos estaremos viendo mañana más tarde con nueva información para el canal hasta la próxima bye bye dj so funky man